Mientras yo camino me acompaña mi pelota Con ella platico mientras rebota y rebota Vamos mi pelota, vamos a correr Vamos rebotando y amigos a conocer Chiquitita o gran bota Verde, azul o roja, redondita o redondota Como de payaso narizota Correr, jugar y sonreír Con mi pelota rebotando quiero seguir Soñar, volar e imaginar Juntos a cualquier lugar podemos llegar ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva! 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 ¡Que v ¡Ahí va la pelota! ¡Ya va a empezar! ¿Qué tal amiguitos? Pues estamos aquí en el Museo Soque de Copoya, este lugar muy bonito, muy bonito, en donde tenemos aquí unos amiguitos que están en el taller de música Soque, y ahorita los vamos a ir a visitar. ¿Quieren ir? ¿Sí? Ok, vénganse, ¡vamos! ¿Qué tal amiguitos? Pues ya entramos aquí al taller de música Soque, ¿cómo te llamas tú? Gerardo. Gerardo, ¿y tú? Raúl. ¿Y tú? Giovanni. ¿Y tú? Giovanni. ¿Y tú? Fermín. Ah, dos Giovannis, ¿eh? Eso es todo, güey. Tenemos que estar con unos troncos, unos troncos de árbol, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir de qué árbol es? Este es de Benjamina. ¿De Benjamina? Sí. Este tronco se encuentra así, por ejemplo, acá los obradores que derriban los árboles. Nosotros vamos y recolectamos los troncos y ya los vaciamos para hacer los tambores. Oye, ¿y lleva mucho tiempo hacer esto? Un mes, mes y medio. ¿Un mes y mes y medio? Para vaciarlos. Oye, ¿y cómo le hacen para que no se rompa? Se le empieza a vaciar de acá, de en medio y ya se le va abriendo así. Pues bien, amiguitos, seguimos aquí en el taller de música tradicional con Gerardo, ¿verdad? Sí. A ver, Gerardo, nos ibas a explicar cómo se empieza la elaboración del tambor, ¿verdad? Primero, ¿qué se tiene que hacer? Buscar un tronco como este. Ah, pues ahí está el troncote, ¿ya vieron? ¿Y el tronco de qué tiene que ser? De la cuchilla. ¿Benjamina? Ah, qué bien. ¿Y ahora qué se hace? Sí, sí, se rebotearon esto. Está ahí, está ahí, ¿verdad? Siempre, 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 cuando usen machete, cuchillo o navaja, traten de estar siempre a la supervisión de algún adulto. Y después, de que ya redemplemos un poco el tronco, ¿qué sigue? Se vacía. Se le quita lo de adentro, ¡ah! Hay que dejar como un cilindro, como un cilindrito, ¿verdad? A ver, ven, a ver. Ven, no me voy a despejar. Ahí está, lo está vaciando, le está quitando todo lo del centro del tronco. ¿Esa marcas para qué estén, Gerardo? Para que no se me rompa, pues, hasta más. Oye, Gerardo, ya después de que ya terminamos de vaciarlo, ¿qué sigue? Se se pilla. ¿Se se se pilla? Sí. Vamos a ver cómo se se pilla. Vamos. Pues bien, amiguitos, ya estamos aquí con el cepillado del tronco. A ver si no, este, ¿dónde está el peine? ¿Dónde está el cepillo? ¿Qué? ¿Dónde está el peine? Ah, eso no. Eso no sirve para cepillarse. Mi mamá me cepilla con un peine así, bien bonito. ¿A poco estás en un cepillo? Ah, pero no tienes dientes como los cepillos, ¿verdad? No, en serio, para quitarle, dejarlo liso, ¿verdad? A ver, a ver. Ah, a ver, ¿puedes mostrar un poco cómo se hace? Ahí está, ahí está. ¿Ya vieron qué bonito? Oye, ¿nos puedes mostrar la parte de abajo del cepillo? Ahí ya vieron que tienen una pequeña navaja y eso es lo que hace que rebaje la madera. Entonces, al cepillarlo, pues, se va cayendo la luminita, ¿verdad? Bueno, ahora que terminamos de cepillar, le vamos a pasar al proceso de lijado para que quede más fino. Ah, el proceso de lijado para que quede más fino. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tienes que lijar el tambor? Hasta que quede liso. Hasta que se quede liso. Sin astillas, sin nada. Ah, está la lijada, ¿ya vieron cómo está lijando? Hasta que quede finito, 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 finito su tambor. Para que no astille, ¿verdad? Sí, para que no astille. Oye, ¿y este tambor lo pintan o así va natural? Ya se puede pintar, ya depende del color que uno quiera. Ajá. Oye, ¿y de qué color lo vas a pintar tú? Pues así de color madera. ¿Me vieron? Aquí ya está hueco. Está hueco ahí el tambor. ¿Me vieron? Después de lijarlo, se fabrican los aros de bejuco. Ya aquí tenemos uno terminado. Ah, está, miren. Está terminado. Ya quedan fabricados los tambores. Ya tenemos los bordones, pensados. Ya se les puede pintar o labrar. Ajá, qué bien. ¿Qué vieron? Hay unos que están pintados. Este está bien bonito porque tiene un parachico tallado. Natural. Y ya por último, ¿el cuero de qué tiene que ser? Se puede conseguir cuero de ganado, de venado o manche sintético. Miren, ese es el cuero de vaca todavía con un poquito de pelo de la vaca. ¿Está bien? Sí. Es la vaca que me sentía toda. Ay, aquí está la vaca de mi tía Chona. Yo pensé que se había perdido. Y aquí está hecho un tambor. Bueno, por una parte, qué bien que están usando también parche sintético. Porque así ya no matamos los venaditos, ¿verdad? Ya los venaditos se dejan ahí. Y pues también ayudamos un poco a conservar la naturaleza. Pues bien, amiguitos, vamos a seguir platicando aquí con nuestros amigos del Museo Soque de Copoya. Y ahorita regresamos, seguimos reporteando desde aquí, desde Copoya. Pepe Nata. Pues bien, amiguitos, ya estamos con lo mero bueno como les iba a empezar la bullazón. Lo más bonito de todo esto, de lo que pudimos ver ahorita de cómo se elabora un tambor, es cómo suena. Todo eso, todo ese sonido se utiliza en las fiestas tradicionales de aquí de Copoya. Y ahorita nos van a mostrar un poquito nuestros amiguitos del taller de música Soque. Así que a la una, a la dos y a las tres. ¡Tres! ¡Tres! Pues bien, amiguitos, nos tenemos que despedir de aquí del Museo Soque de Copoya, del taller de música tradicional. Aquí están todos nuestros compas ya, pues nos tenemos que ir y nos vemos en otro Pepe Notas. ¡Adiós! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡No te vayas! ¡Regresamos con Azul! ¡Que viva! ¡Que viva! Hola niños, bienvenidos al taller. Nuestra invitada de hoy se llama... ¡Rosalva! Y ella nos va a hacer una demostración de costura. Bienvenidos al taller. ¡Tú eres Azul! ¡Oh, no puedo creerlo! ¿Puedo tocar tu vestido? ¡Claro que sí, Rosalva! ¡Hola Teddy! ¡Mira, saluda a la cámara! ¡Estamos en el taller de Azul! ¡Eles Teddy es mi mejor amigo! Y venimos a platicar un poquito sobre la moda. ¿Les gusta mi ropa? ¡Soy bonita! ¡Cálmate ya, Rosalva! ¡No te van a volver a invitar! Ah, la palabra moda se refiere a modo. Modo de vestir, modo de vivir, modo de todo. Así que moda quiere decir que tenemos distintos modos de vestirnos. Tú siempre platicando de la moda y de los vestidos y todo esto. Y mira cómo estoy yo, todo desnotito. ¿Nunca has pensado en comprarme un vestido o hacerme uno? Aquí estamos en un taller, ¿verdad, Azul? ¡Es cierto, Teddy! ¡Estamos en el taller de Azul! ¡Eso! ¡Vamos a hacerte un vestido! ¡Vamos a costurar! Espérame, voy a traer las cosas. Tú quédate aquí. Eso, Rosalva. Ay, ay, ay. Siempre hablando, bailando. Como que se cree mucho, ¿verdad, niños? Yo no creo que me pueda costurar un vestido. Ya veremos. ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Mira que hay todo lo que traje! Hay una tijera. ¡Oh, oh! Un jiz. Y aquí hay muchos hilos. ¡Estamos listos, Teddy! ¡Pudimos empezar a costurar! Oye, pero como que te hace falta algo, ¿verdad? ¿O me vas a hacer el traje del emperador que nadie ve? ¡Es cierto! ¡Necesitamos las telas! ¡Tadá! ¡Aquí está! ¡Qué guapo! ¡Tadadá! ¡Otra! ¡Oh, guau! ¿Me vas a vestir de verde? ¡Ven! ¡Apray! ¡Guacala! Esas son las telas que tenemos en el taller de azul. Y quiero decirles a todos los niños allá en casita, que siempre podemos utilizar lo que tengamos a la mano. De casualidad, que tuviste todas estas telas bonitas a la mano cuando hiciste tu vestido. ¡Ay, Teddy! ¡No te enojes! ¡Vamos a empezar, Teddy! ¡Tú te puedes sentar aquí, mira! Bueno, está bien. A ver cómo sale. El pantalón sea verde y la camiseta amarilla. ¿Están de acuerdo, niño? ¡Y tú, Teddy! No sé por qué me pregunta si de todos modos siempre hace lo que le dé la gana. Sí, Teddy. Estoy de acuerdo. Amarillo para la camiseta y verde para tu pantaloncito. ¿Me permites, Teddy? ¡Oh, no! ¡Oh, voy! Mira, Teddy. Hazme un favor de acostarte directamente aquí sobre la tela. Bueno, si tu pantalón llega hasta aquí... ¡No me voy a hacer cosquillos! Más o menos por acá, ¿verdad? No voy a cortar tu pierna, Teddy. Voy a cortar la tela. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Podemos utilizar el gis para marcar dónde terminan tus piernas. Era más o menos por acá, ¿verdad? Y cortamos. Y ahora todos los niños van a decir, ¡Miren! Ya tenemos los dos tubos de pantalón. ¡Wow! ¡Eso será nuestro pantalón! Nada más lo costuramos aquí y ya. Pero eso no es cierto, niños. Sí, ¿verdad? No podría ser tan fácil. El secreto del pantalón y la gran dificultad a la vez es esta zona. De aquí para acá. Del ombligo hasta donde hacemos pipí. Gracias, Teddy. De nada. ¿Cómo que ya me dieron ganas de hacer pipí? ¿Me das permiso? ¡Está bien! Vamos a abrir una pequeña apertura. Más o menos. Así. Bueno, repetimos este paso en la otra pieza. Perdón. Ahora la gran pregunta, niñas, ¿cómo unir estas dos piezas que ya se ven tan complicadas? Primero, tenemos que unir aquí y aquí. La aguja. Yo voy a utilizar una aguja tan bontera porque estamos en televisión. ¡Estamos en televisión! ¡Contrólate, contrólate! Esa parte es sumamente importante. Al inicio, hay que hacer la costura más fuerte, hay que darle vuelta varias veces. Ahora voy a enseñar la costura más sencilla para todos los niños que jamás han costurado, ¿sí? Fíjense. Entramos, cruzamos, salimos. Y donde terminamos, tenemos que hacer una costura un poquito más fuerte, ¿sí? Podemos dar vuelta varias veces, varias veces. Y qué emoción. Podemos amarrarlo. Ahora nos vamos con el otro lado. Y ahora todos ustedes van a decir, esto no es un pantalón. Esto no es un pantalón. No se parece a nada. Es cierto, no se parece a nada, pero miren. Tan, 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 tan. Tan, tan. Vamos a costurar justamente esto. Usar, salir. ¡Nuestro pantalón! Ahora niños, para que no se vean las costuras, debemos que darle la vuelta. ¿Listo para probarlo? No puedo creerlo. Déjame probarlo. Lo quiero, lo quiero sentir, lo quiero probar. Toda mi vida he andado desnudo y hasta ahora. A ver, ¿cómo le hacemos? Me acuesto. ¡Ah! ¡Chel! No me acordaba de tu colita. Oh, déjame, déjame buscar una solución. Increíble, tengo un pantalón. Oh, wow. Oye, pero ahora sí me vas a hacer la camiseta, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Por favor, Rosalba. ¡Claro que sí! Sí, ya me gustó. Para la camiseta, haz favor de acostarte aquí. Con mucho gusto. La playera más sencilla es esta. Tenemos que abrir una apertura para los brazos. Doblamos a la mitad y cortamos aquí. Y ahora cortamos una apertura para tu cabeza, que es bastante grande. Bueno, y ya estamos a costurar. Soy una costurera, una costurera muy linda. ¡Qué costura! Una velocidad y un pantalón. ¡Cinomino! Es un truco maráfico que me enseñó mi abuelita. ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminado! ¡Miren! ¡Hemos terminado! ¡Tan, tan! ¡Terminado! 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 ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy súper listo! ¡A ver, déjame ver! ¡Oh, qué bonito! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Te ves fantástica! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! Disfruté mucho hacer de tus vestidos Gracias, gracias Espero que todos los niños puedan hacer vestidos a sus peluches Porque la verdad, a veces nos sentimos tan desnudos ¡Hemos terminado, Azul! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, claro que sí les gustó Espero que vistan a sus peluches Adiós, Azul Adiós, Azul Gracias, Rosalba Gracias por esta magnífica demostración Ganas tengo de hacerme un vestido yo también Gracias por este taller ¡No te vayas! ¡Revesamos con la familia! ¡Que viva! ¡Que viva! Abuelita, abuelita Hola, Tony ¿Ya listo para la cama? Sí Mañana te tienes que levantar temprano ¡Ay, sí, abuelita! Oye, ¿y eso qué es? Eso es una alcancía La compramos hoy para irla llenando de moneditas ¡Ah! ¿Vamos a ahorrar? Sí, exactamente Y cuando se haya llenado Compraremos cosas que nos hagan falta, Tony Pero, pero, ¿como qué? ¿como qué? No sé Tal vez jabón Unas escubas No, no, abuelita Mejor un pastel ¡Eh, míralo! Puede ser, Tony La idea es que nos enseñemos todos a ahorrar ¡Tienes razón, abuelita! Bueno, ya me voy a dormir ¡Hasta mañana! Buenos días, compadre ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó, compadre? ¡Ay, compadre! Es que ahora ando de mandilón ¿Qué? Sí ¡Ay! No lo puedo creer ¿Usted, compadre? ¡Ah! Ya ve Comadre, siempre hace todo Es que esta semana no encontré trabajo de estibador Y con eso de la crisis Pues, cata, ya me leyó la cartilla ¿En algo tengo que llegar? Pues, hablando de ayuda, compadre ¡Ah! No me puede prestar unos 100 pesitos ¡A burro! ¿Tanto? A buen árbol se arrima, compadre ¡Andy, compadre! No sea así Además, recuerde Mi mujer y mi suegra Siempre han ayudado a doña Cata ¿Qué? ¡Ay, compadre! ¡Ah, otro perro con ese hueso, eh! En todo caso Los favores se los debemos a ellas Y 100 pesos Es un montón de dinero ¡Compadre! Le prometo que se lo pago dentro de un mes Ya, deje de molestar, compadre Si no termino de barrer Cata se va a enojar Y ya sabe cómo se pone Y no, no quiero que se... ¡Ya, ya, por favor! ¡Compadre! ¡Quiero que se ponga aquí! ¡Compadre! ¡Ya no puede gozar! ¡Qué va! ¡Tío Mardín! ¡Tío Mardín! ¡Qué gusto verlo! A ver, venga un abrazo ¿Eh? ¿Un abrazo? Pero, ¿por qué tanto amor, Lupe? Si nos vimos ayer? ¡Ay, sí, tío Mardín ¡Ay, sí, tío Mardín! Oiga, ¿y como cuánto podía prestarme? Pues tú me dijiste 100 pesos ¡Ay, sí, pero 100 pesos no me alcanzan ni para los clavos, tío Mardín Que sean 200, ¿no? Y le juro Le prometo que se lo regreso dentro de un mes Mmm, está bien, Lupe Pero recuerda que lo hago solo por los niños ¡Gracias, tío Mardín! ¡Gracias! ¡Abulita, abulita! Yo voy a poner tres pesos para el cochinito Yo voy a poner cinco En monedas de 50 centavos ¡Ay, cuántas monedas! ¡Así engordará más rápido! En menos de un mes Ya casi lo llenamos ¡Tontos! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Buenas tardes! ¡El don Pepe! ¡El don Pepe! ¡Adelante! ¡Siete! ¡Gracias! Doña Chepi, pero La verdad tengo prisa Solamente pasaba a dejar este Documento a don Lupe Es de parte de don Emeterio Pero si esto Esto es un pagaré El primero de cinco ¡Eso pagaré! ¡Este, Lupe! Ya se va a endiudar otra vez Menos mal Esto quiere decir Que ya pagó una parte de la deuda Pero, oh No puedo pasar de esto Mira, tita Ahora es el cerrucho, ¿eh? Pero luego Vamos a comprar la sierra eléctrica ¿Qué te parece? ¡Ay! Pues no sé, Lupe La carpintería cuesta mucho dinero Y no sé de dónde lo vamos a sacar ¡Ay! No te preocupes, tita Yo pido prestado aquí y allá Ya sabes cómo soy yo ¡Eso! Lupe ¿De dónde salió este cerrucho? ¿Eh? Pues mira Tu tío Marín ¿Qué? Si su pensión no le alcanza ¡Ay, tita! Ay, le gusta meditar Caminar por el campo Vender tés de hierbabuena Su pensión no le hace falta Lupe No puedo creer que digas eso Ay, tita No te enojes Te prometo que lo voy a pagar todo Mira Está bonito, ¿verdad? Ay, sí, Lupe Pero... Sí, sí, don Claudio Ya sé Pero... Don Lupe ¿Eh? ¿Es que no piensa pagarme nunca? Ay, dígame Ay, mire, mire, don Claudio Usted es padre de familia como yo ¿Y? Usted nació en una familia acomodada ¿Y eso qué, eh? Dígame Usted no sabe lo que es tocar de puerta en puerta Sin trabajo Incomprendido por una familia Sinvergüenza Ay, usted no tiene palabra, ¿verdad? ¿Eh? ¿Para qué me dijo que en un mes me iba a pagar los 500 pesos? ¿Eh? Para usted, 500 pesos no es nada Se lo gasta en un restaurante ¿Ah? Lupe Lupe ¿Qué? Lupe Ay, doña Chepi Ahí nos vemos, don Claudio Por favor, doña Chepi No es para tanto ¿Y cómo quieres que no me enoje, Lupe? Le debes a este prestamista Que podría embarcarte la casa Y además Le debes a don Claudio Y al tío Marlín Ay, pero Yo les estoy pagando Yo soy cumplido Por cierto, Lupe ¿Cómo pagaste este pagaré? Pues Con el dinero del tío Marlín ¿Y cómo le pagaste al tío Marlín? ¿Eh? Pues Lupe No te habrás adquirido ¿Eh? El dinero de los niños, Lupe No puedo creerlo Doña Chepi, a verlo No, no, no Esto, esto te lo tienes No, no, espérenlo ya, Chepi Ya, ya, Tony Ya cálmate No estés llorando, hijito Es que te robaste el dinero de la alcancía, papá Ay, hijo, ¿cómo crees? Si solo lo tomé prestado Papá Estoy muy enojado contigo Listo Te prometo Que de ahora en adelante Voy a tratar ¿Qué? No No prometas nada A todo mundo le dices lo mismo ¿Eh? Ay, Tony Tony ¿Y bien, Lupe? ¿Tienes algo que decir? Ay, la verdad no, tita Tony no me cree Y yo tampoco, Lupe Hasta Doña Cata dice que le debes 30 pesos Mira, te prometo que les voy a pagar a todos No me prometas nada, Lupe Ay, ya sé Me voy de estibador con don Chencho Mejor ya no me digas nada Y haz lo que tengas que hacer A las palabras se las lleva el viento Tita ¡Viva! ¡Viva! ¡No te vayas! ¡Regresamos contra Gato y Lili! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Bueno, chicos, llegamos. Oye, ¿qué? Pero si esto es un bosque. ¿Dónde están las plantas de café? Bueno, están debajo de los árboles. ¿Qué? ¿Debajo de los árboles? Sí, entre ellos. Pues yo pensaba que sería como una plantación de milpa. No, es que esta es una plantación de café orgánico. Lo que pasa es que el café necesita sombra y se aprovecha la que dan los árboles más grandes. De esta manera, no se entala el bosque. Entonces, es una manera de hacer un cultivo respetando a la naturaleza, ¿verdad? Pues claro, porque los árboles protegen el café del sol, la lluvia y el viento. Oye, entonces, este es un bosque con otro pequeño bosque adentro, ¿verdad? Así es. ¡Órale! Les voy a enseñar otra cosa. Muy bien. Venga. A ver, ¿dónde? Vamos, vamos. Ven, Miguelito. ¡Ay, mi patita! Oye, ¿por qué ponen estas piedras aquí, Lili? Esas piedras sirven para proteger a las plantas de café. Y también se ven muy bonitas porque parece un jardincito. Miren, las piedras evitan que se erosione la tierra, pues almacena más el agua y el suelo se mantiene húmedo durante más tiempo. Oye, Lili, ¿y esa tierra? ¿Por qué tiene otro color, eh? Es más negra. Bueno, es que es abono natural. Oye, entonces, este abono no tiene productos químicos, ¿verdad? Es verdad. Hay abonos hechos con lombricompostas y que son muy naturales. Así es. Para que un café sea orgánico, no debe llevar productos químicos. Oye, ¿y no utilizan máquinas para cosechar el café? No, todo se hace a mano. Por eso el café orgánico es muy rico. Sí, a mí me gusta. Venga, vamos para allá. Eh, a ver. Para producir café orgánico, hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Por qué, Lili? ¿Ven este arbusto de café? Sí, está bien pequeñito. Así es. Hasta que no pasen dos años más, no será totalmente productivo. Oye, Lili, ¿y ese más grande? ¿El más grande? Hace ya muchos años que produce café. ¿Pero qué hacen mientras los que cultivan café? Para no aburrirse. Protegerlo de las malas hierbas, de las plagas y producir abono. Para cuando quieran dar frutos los arbolitos estén bien. ¿Y qué se hace cuando ya se ha cosechado el café? ¿Se puede tomar? ¡Ay, cuántas preguntas! Les dije que tenían que tener mucha paciencia. ¡Vamos! Y nada de comer las frutas, Tragarto. ¡Miren, muchachos! Después de cosechar el café, lo traen aquí y le quitan la pulpa. Oye, Lili, ¿y cómo hacen eso, eh? En esta máquina. ¿En esta máquina? Esta es la máquina despulpadora. Oye, Lili, ¿con la pulpa del café qué se hace, eh? Bueno, la pulpa del café es muy dulce y sirve como composta para la lombricultura. Oye, entonces es verdad que todo se aprovecha, ¿verdad? Así es. Todo sirve para algo. Nada se desperdicia en el proceso del café. Oye, Lili, entonces el café es solo el huesito del fruto, ¿verdad? Así es, Tragarto. El fruto del café es lo que se pone a secar el sol. ¿Sabes qué? Después de esto ya podemos tomarlo, Lili. Ya tienes muchas ganas de tomar café, ¿verdad? Sí, Lili. Pero todavía no está listo. El café se lava para quitarle todos los residuos y el polvo. Y entonces lo llevan a tostar. Venga, vamos a la planta torrefactora. ¿A la torre qué, Lili? ¡Torrefactora! Venga, les voy a mostrar. Vamos. A ver. Ay, ¿la torrefactoría? Miren, amigos. Aquí estamos en la torrefactora. Ay, qué bien huele, Lili. Sí, así es. Qué bien huele aquí adentro. Oye, Lili. ¿Y aquí es donde tuestan el café? Así es. El café se tuesta para darle unas propiedades de olor y sabor para cuando lo tomemos. Oye, Lili. Por eso es que huele tan rico el café recién hecho, ¿verdad? Así es, Tragarto. Así es. Oye, Lili. No todos los granos de café son iguales, ¿verdad? Sí. Hay granos que son muy grandes y más sabrosos. Por eso son de mejor calidad. Ay, ya sé, Lili. Luego se huele. Y así que está molido, se puede tomar, ¿verdad? Muy bien. Oye, ustedes saben tanto de café que a mí ya me entraron ganas de tomar un poquito. Vamos. Sí. Ay, sí. Vamos. Quiero tomar un poquito. Vamos, Miguelito. Sí, sí. Encontramos pan. Sí, va. Oye, eso sería muy bien. Ay, qué rico café. Sí, qué rico café, ¿verdad, Miguelito? Sí, es precio, café, o sea, café de ajedrez. No, 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 no. Ay, sí, vamos, pan. Qué rico. Durante muchos años, el abuelo Rafael viajó y rodeó el mundo. Conoció la selva y el desierto. E hizo amigos de todo tipo. Al abuelo Rafael le gusta leer los libros que hablan de viajes. Y un día que leía una novela de piratas, decidió aventurarse por mar y montaña en busca de un fabuloso tesoro. El tesoro del pirata cara de rata. El abuelo Rafael decidió dar la vuelta al mundo buscando el tesoro del pirata cara de rata. Un tesoro tan, tan grande que nunca se acababa. Primero miró en el bosque y allí conoció al gigante Goliath. Era más fuerte que un tronco. Tan fuerte que podía cargar mil tesoros. Busco el tesoro del pirata cara de rata. Dicen que es tan grande que nunca se acaba. Si es tan grande, nos lo podríamos repartir. Y decidieron ir juntos en busca del tesoro del pirata cara de rata. El gigante Goliath había oído hablar del rey de los monos. Un rey siempre sabe dónde se esconde un tesoro. Vamos a preguntárselo. Y decidieron ir a buscarlo a la gran selva africana. Cuando llegaron, se encontraron con el rey de los monos. ¿Qué hacen por aquí, forasteros? Buscamos el tesoro del pirata cara de rata. Dicen que es tan grande que nunca se acaba. Yo solo entiendo de monos y plátanos. Pero si tuviese un tesoro, lo guardaría en un castillo. El rey de los monos tenía un sobrino que era Príncipe Azul. Príncipe Azul vivía solo en un castillo en el polo norte. Cuando el Príncipe Azul vio llegar a su tío, el rey de los monos, rápido le preguntó. Tío, qué alegría. Cuánto tiempo sin verle. Venimos buscando el tesoro del pirata cara de rata. Dicen que es tan grande que nunca se acaba. Ah, pues voy con ustedes. Yo sé que los piratas esconden los tesoros en las islas. Y yo conozco una isla llena de piratas. Se llama la Isla de la Tortuga. El abuelo Rafael y sus amigos navegaron mar adentro hasta llegar a la Isla de la Tortuga. Allí sorprendieron al pirata cara de rata. Venimos buscando tu tesoro. ¿Dónde escondes el oro? El pirata cara de rata, que era un glotón, contestó. ¿Oro? ¿Para qué quiero yo oro? El oro no se come. Entonces, el pirata cara de rata les enseñó un queso enorme, grande, redondo como la luna. Un queso tan grande que nunca se acababa. Este es mi tesoro. Este es mi tesoro. Si quieren, lo podemos compartir. Y con su espada cortó un buen trozo. Esa noche, el abuelo Rafael y sus amigos cenaron hasta reventar. Se acabaron el trozo, pero no el queso. Visto de esta manera, es un tesoro delicioso. Una buena comida con los amigos, sin duda, es el mejor tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!